Habana 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 Los criterios del nuevo proyecto para el Puerto Viejo toman de la renovación de la arquitectura durante el siglo XIX, relacionada con el uso del hierro y el vidrio, como sucedía internacionalmente. Estos modernos materiales estuvieron condicionados por la infraestructura portuaria. Observamos aquí el baluarte, ya también como aparecen piedras de la antigua muralla que se van reuniendo cuidadosamente para ordenarlas. También se perciben las líneas de los ferrocarriles que trasladaban las mercancías. De ahí la iniciativa de colocar las locomotoras restauradas formando un gran parque público, técnico, industrial, en que se une la arquitectura, la ingeniería, las distintas artes para revelarnos una nueva imagen de la Habana. Nadie se atrevería a dudar que el origen de la Habana estuvo vinculado a su entorno marítimo. ¿O acaso la bahía natural no propició precisamente el surgimiento de la urbe y su desarrollo posterior? Y como si ello fuera poco, la naturaleza continuó imponiéndose. Plazas y paseos arbolados en los bordes de la ciudad vivificaban la trama urbana compacta que la definía. Entonces, apostemos todos por la salvaguarda del entorno natural de la Habana antigua. Vean al fondo las otras grúas que trabajan destruyendo toda aquella zona ya próxima a lo que era la antigua estación de bomberos que superpongo inmediatamente la imagen de cómo quedará terminada a finales del próximo año, 2013, y será un lugar para acoger a los viajeros a regla. Y ya esto supone que toda la línea interior del puerto va sufriendo un cambio y una transformación. Todo lo cual se va a integrar armónicamente a los jardines, a los paseos y parques que se van a organizar aquí en torno a Paula. Van desapareciendo todos estos muros, rejas, se va produciendo toda una nueva señalética y solamente prevalecerán esos árboles que nacieron espontáneamente sobre los muros, que fueron como un regalo de la naturaleza a las propias ruinas. Y yo creo que se ha logrado transmitir a los trabajadores, a los que están esforzándose por llevar esta obra adelante, esa fe y esa confianza de que todo lo que podamos hacer, todo lo que querramos hacer, lo haremos. Para los vapores ferries en la bahía de la Habana, la compañía Havana Central Railroad Co. erigió en el antiguo Muelle de Luz un nuevo edificio en 1909, el cual tenía dos salidas de circulación, para Guanabacoa y Regla, y para Matanzas y los almacenes de Regla. Durante el gobierno del general Mario García Menocal, se puso en vigor el servicio de los ferries que realizaban sus travesías diarias entre Cayo Hueso y la Habana. De esta manera, a partir de 1914, partieron estos ferry boats norteamericanos como grandes embarcaciones acondicionadas para el transporte, no solo de pasajeros, sino también para automóviles. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Incendios del municipio estableció en este inmueble un cuartel de bomberos para el auxilio del puerto, mientras durara el estado de beligerancia. De hecho, esta nueva función hizo que al antiguo emboque de luz se le conociera como cuartel de bomberos hasta la actualidad, cuando el desuso y el deterioro atentaron contra su belleza e integridad. Ahora vamos andando en esta dirección, acercándonos a la obra de las grandes grúas que están retirando las partes ya inútiles de los embarcaderos para finalmente desplegar, como vemos en las imágenes, los definitivos que van a ser realmente un espacio muy hermoso. El intenso uso de estos muelles y almacenes ubicados en el litoral desde San José hasta San Francisco trajo consigo constantes modificaciones en esta zona, en especial por la construcción y modificación de los ferrocarriles de sangre que poseían dichas instalaciones. Esta ventajosa relación entre el puerto y el llamado Camino de Hierro desde el siglo XIX permitió el traslado eficaz de las mercancías de uno a otro, garantizando con ello el ahorro de tiempo y dinero para las compañías propietarias. Durante el siglo XX, las líneas férreas que acompañaban estos muelles y almacenes fueron perfeccionadas en más de una ocasión. Pero la imagen que por mucho tiempo impactó este borde habanero fue la de los elevados, inaugurados en enero de 1904, los cuales se extendían ocho cuadras a lo largo de la calle San Pedro, desde Santa Clara hasta Orreli. Era una simple línea con paradas en estaciones propias elevadas, utilizadas por las líneas de la aduana y el muelle de luz. Los elevados facilitaron el paso de los tranvías y permitieron a su vez la maniobra del puerto, así como el cruce de vehículos por la zona. Cuando se retiraron los tranvías del servicio público, en abril de 1952, los elevados fueron desactivados, comenzando las obras de desmonte y pavimentación de la calle San Pedro. Hoy, la avenida del puerto y el litoral vuelven a vivir intensos trabajos de remodelación. Muchas veces yo trato de llevarlos a lugares donde soñamos un proyecto. En este momento están asistiendo a la concepción, al sueño, a la realización del proyecto y están observando a una masa disímil de trabajadores muy especializados, cada uno de los cuales va llevando adelante su propio menester. Música 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 La obra que pone punto final a esta serie es precisamente esta, una escultura en el corazón del centro histórico, enmascara o cubre ecológicamente la cámara de rejas, una obra espectacular construida hace más de un siglo. El sifón del alcantarillado de La Habana es la más oculta y desconocida de las grandes obras ingenieras. Sin embargo, gracias a su ejecución, pudieron separarse las aguas pluviales de las negras que hasta entonces se descargaban simultáneamente. Cuando se comenzó esta labor en el año 1909 y 1911, para muchos era imposible realizar una excavación que comenzando precisamente en esta zona y recogiendo, colectando el detritus de la ciudad, que abase un túnel bajo el lecho rocoso de la bahía, se acercase a un punto coincidente en Casablanca y después que abase otro túnel, no menos árduo, bajo la loma de la cabaña para salir a la llamada Playa del Chivo y lanzar un emisor aguas adentro a 14 metros de profundidad, salvando de esa manera todo lo que era un obstáculo imposible de vencer antes de haberse construido, muchos años después, el túnel, por cierto, suspendido en el fondo de la bahía de La Habana. El sistema de cloacas comprende un colector o línea llamada Marginal del Norte, que recoge todos los albañales al norte de la ciudad, paralelo a la costa, y la otra, Marginal del Sur, que se extiende hasta la parte sur y oeste y se va ramificando. Ambos colectores se unen bajo la plaza de armas y llegan hasta la cámara de rejas del muelle de caballería. Esta obra hermosa reportaba 90 años después una serie de problemas medioambientales. La construcción del cubo, la renovación de la tecnología, en un proyecto en el que se unen aguas de La Habana, la Agencia Española de Cooperación Internacional, con un proyecto de la oficina del historiador que incluye también el comienzo de un separador central con las palmas que va a ir marcando el camino precisamente hacia la zona de donde venimos, hacia el corazón de los muelles. Con el fin de cambiar la imagen del enclave portuario desde la perspectiva urbana y arquitectónica, se proyectó su enmascaramiento. Con ello también se aprecia la importante función que cumple esta maravilla de la ingeniería civil cubana, a la vez que ofrece información sobre la historia y el esquema de funcionamiento de esta instalación y del alcantarillado de La Habana. Sobre la base del cubo, la propuesta fue diseñada como forma geométrica de menor impacto en el contexto. Así, precedidos por este concepto, se concibió esta obra para la protección y funcionamiento del sistema y la divulgación de sus valores dentro del patrimonio industrial de la isla. El cubo se compone de dos cuerpos, una caja transparente que permite mostrar el proceso y hacer partícipe al público del mismo, y otra caja opaca que facilita la protección y funcionalidad del mismo. En las horas nocturnas, actúa como una caja de luz, sumando al novedoso proyecto otro atractivo singular. Ya no me cabe duda alguna que de día o de noche los habaneros y transeúntes por la capital recibirán una sorpresa. Al mismo tiempo que se inician otras obras de restauración que van poniendo en valor casi todos los edificios de la zona, ya puedo contar solamente con los dedos de la mano aquellos que existen desde el comienzo de la avenida del puerto hasta el lugar de donde venimos, hasta el muelle de San José y la Alameda de Paula. Con entusiasmo, queridos amigos, con alegría, con esfuerzo, con tenacidad, contra todo desaliento, la obra de la restauración se constituye para el beneficio de todos los cubanos. Vuelven los martillos neumáticos sobre la ciudad Un cigarrillo encendido dibuja la silueta de un hombre que el destino volverá a metal Es hombre, sueño, viejo niño La Habana es su carruce En donde giran los misterios de una ciudad que desnude el esqueleto cada amanecer Y sueña campanas Portales con alas Y alza los brazos divinos Al sol que saca la luz Viejas cicatrices De muros y adoquines que al final Son como espejos Huellas, reflejos De un sentimiento Leal del tiempo Y sueña campanas Portales con alas Y alza los brazos divinos Al sol que saca la luz Viejas cicatrices De muros y adoquines que al final Son como espejos Huellas, reflejos De un sentimiento Leal al tiempo Resolvi un corte Paso Que el peroquite Luis Como sabes Le sport Quar con Enrico Quar con